El área de salud de la CACO Cericense Seguro Social en Pérez Celedón le dio seguimiento a los tres pacientes que dieron positivo por COVID-19 y también a las 10 personas sospechosas que al final fueron descartadas. El COVID tenemos, en Pérez Celedón hemos tenido tres casos de COVID de casos positivos, los cuales los tres han resuelto satisfactoriamente. Tenemos 10 casos que han sido sospechosos, los cuales los 10 casos han sido descartados adecuadamente en el tema de posibles pacientes. Todo comenzó el 6 de marzo cuando el Ministerio de Salud informó que se registraba el primer caso confirmado importado por COVID-19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos por Inciensa. Se trataba de una mujer estadounidense de 49 años quien se encontraba aislada junto a su esposo en un hospedaje de San José. Y para el domingo 15 de marzo se anunció el primer caso confirmado en Pérez Celedón. Se trataba de un funcionario del hospital Escalante Pradilla quien viajó a Miami. Para el 17 de marzo ya se confirmaban dos casos positivos más en el cantón. Desde entonces y a la fecha se continúan con los tres casos positivos, los cuales ya están recuperados.